Muy buenas, querida familia, hoy quiero compartir con vosotros un pequeño texto de la Biblia y un testimonio, una historia de lo que está pasando en Almería. Bueno, el texto, quiero empezar por el texto de la Biblia que se encuentra en Efesios 3, versículos 20 y 21. En realidad, Pablo está orando a la iglesia de Éfeso y la oración empieza desde el versículo 14, pero yo me voy a centrar en estos dos últimos versículos. Y dice así, Y ahora quiero contaros la historia. Llegamos a Almería hace cinco años para ser misioneros, empezamos un proyecto en Almería y terminamos la mudanza, era nuestra primera semana, no conocíamos aún a nadie y yo decido de coger mis cañas de pescar e irme un rato a pescar para despejarme. Todo era una nube de pensamiento, de preocupaciones, a la misma vez nervios por empezar el proyecto, pero decidí descargarme y me fui a la playa y estaba atardeciendo ya y veo que un chico viene corriendo hacia mí haciendo deporte. Yo estaba tranquilamente, normalmente pescar es aburrido, no pica nada, pero este chico se cayó directamente a la arena y yo pensé, bueno, habrá tomado droga, estará borracho, pero no, le estaba dando un ataque y fui a ayudarlo, a echarle una mano. Vi que estaba muy, muy mal, llamé a la ambulancia y se llevaron al chico. Entonces yo me quedé pensando y digo, guau, qué pena, ¿no? Que el primer contacto con un joven de Almería es así. Nosotros queríamos trabajar con jóvenes y el primer joven que tenemos contacto se va al hospital y no lo conozco. Entonces oramos como iglesia y yo estuve un tiempo orando para que el Señor me permitiera conocerlo. Bueno, esa fue mi oración, yo quiero conocerlo. Y pasaron días, pasaron semanas, pasaron años y al tercer año de estar en Almería, estábamos en una actividad de deporte, viene un chico y yo ya me había olvidado de orar por él. Y viene este chico y vienen nuestras actividades y yo siento que lo conozco de algo, le pregunto y le dije, guau, bueno, tú eres un chico, tú tuviste un accidente en la playa, te desmayaste y te dije, sí, sí, era yo, tú me salvaste la vida y me dio un abrazo súper fuerte. Entonces me preguntó que qué es lo que hacía en Almería, lo invité a la iglesia, lo invité a un culto y las palabras de él después del culto fueron, yo ya de aquí no me muevo. Y gloria a Dios, ¿no? Como dice este versículo 21, a él sea la gloria. Qué bueno que yo simplemente oré para conocerlo, pero el Señor tenía algo mucho más abundante preparado, mucho más de lo que yo había pedido. Y la historia no acaba aquí. El chico se convierte, cree en Jesús y él dice que tiene una hermana que está pasando por muchísimos problemas, pero que nunca iría a una iglesia y la chavala, la verdad, que tenía muchísimos problemas. Y oramos como iglesia y él ora. ¿Y cuál es la sorpresa? Que la chica viene y también se convierte. Y hace dos semanas, no, hace tres semanas aproximadamente tuvimos bautismo en Almería y los dos primeros que se metieron en el agua fueron ellos. Así que estamos muy contentos, muy gozosos de que el Señor es todopoderoso y Él hace mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. y todo para su gloria, ¿no? Y quiero animarte a que tú pases un tiempo y que ores con fe de que el Señor puede hacerlo, ¿no? Puede obrar siempre que sea a su voluntad. Muy bien, queridos, pues un abrazo fuerte. Pronto estaré por Hanofa compartiendo con todos vosotros. Tengo muchísimas ganas. Un abrazo. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!